Y de... ¡Gloria a Dios! 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 Muy bien, vamos a nuestra primera enseñanza, la primera lección de este matutino. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 15, desde el versículo 2 hasta el verso 23. Allí se encuentra la primera lección. La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Adelante, hermana Arangeli. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando con la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos hemos podido llevar? Padre, te damos gracias, mi Dios amado, por esta lectura de tu palabra que hemos tenido en esta mañana, ahora que vamos a discernir la primera clase de esta mañana. Glorifica tu nombre, mi Dios, a través de los labios de cada uno de los ministros que va a escudriñar tus escrituras. Gracias, mi Dios. Amén y Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Estamos felices? Amén. Claro que sí, estamos muy felices porque el Señor nos tiene aquí en los matutines. Ustedes que están en su casa, estoy seguro que están felices también. Si alguno está bravo, no es culpa mía. Así que, alégrese. Ok, vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 15. Estamos, se puede decir, iniciando este capítulo. Y el título, la primera parte de este capítulo dice, el concilio en Jerusalén. Yo diría en esta preciosa mañana y tarde para los que están en Europa, esta buena noche allá por los que están del otro lado del mundo, Europa, la parte de Asia, que todo problema cuando viene para solucionarlo. Hay personas que lo que hacen es empeorar los problemas. Pero qué bueno cuando el Señor nos dirige, cuando tenemos al Señor como compañero y como solucionador de los problemas, porque nos da la iniciativa, nos da la forma como podemos solucionar un problema. Hay personas que se ahogan, es una tontería. Como dice la gente, se ahogan en un vaso de agua. Aunque vaso de agua no hay, vaso con agua sí hay. Hermanos, amados, y aquí conseguimos un problema. Era un problema muy tremendo. Pero sabemos bien claro que la persona a quien Dios había escogido, el mismo Señor Jesucristo lo escogió para hacer el trabajo en los gentiles, no era la persona que andaban por allá enseñando acerca de la ley de Moisés. Era Pablo. Pablo era la persona indicada que Dios había escogido para tratar con los gentiles. No era otra persona. Por lo tanto, cuando Pablo y Bernabé llegan y hablan, pues, les cayó muy bien a los gentiles, porque para eso habían sido escogidos. Pero no así para los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo no fue escogido para convencer a los judíos, sino para trabajar con los gentiles. Y eso tiene que ver mucho como Dios lo llama y para qué lo llama. Si una persona que Dios lo llama específicamente para algo, pues debe procurar de hacerlo bien y Dios lo va a usar ahí. Si Dios lo escogió a usted como evangelista, procúrese, procure hacer el trabajo bien hecho porque Dios lo llamó para eso. El evangelista, hay personas que son evangelistas, pero dicen, yo no soy pastor. Pero igual, un evangelista puede ejercer las veces de pastor. ¿Sabe por qué? Porque se necesita ser pastor para poder ser evangelista. Y usted dirá, ¿pero por qué? Sencillamente porque cuando el evangelista no sabe cuánto vale un alma, poderla formar, porque el evangelista predica y se entrega a la gente, pero después, ¿qué pasa con ello? Él ni sabe. Pero cuando el evangelista tiene ese llamado de pastor también, entonces él sabe que esa gente necesita ayuda. Pablo, volviendo al caso, Pablo, él había sido llamado para esto. Por lo tanto, cuando él les puso a los gentiles, les gustó la idea. Pero cuando llegaron estos fulanos, otros que Dios no los había mandado, hay personas que andan por ahí dando vueltas que Dios no los ha mandado. Si no, ellos mismos se mueven para confundir a la gente. Tremendo trabajo haciendo Pablo y Bernabéz, y llegan ellos a estorbar el trabajo. ¿Cuántos estorbo hay hoy día? Cuando usted está haciendo un trabajito bien bueno, llega alguien por allá a verle los errores suyos, para entonces decirle a alguien, no, ¿quién es ese? Ese no sé qué, y empiezan a sabotearle el trabajo. Ese es el trabajo del diablo, que el Señor lo reprenda. Nosotros no estamos para eso. Esta gente, estos judíos, judíos fariseos, venían de esa línea, por lo tanto, ellos pensaban que tenía todo, todo gentil, que quisiera ser salvo, tenía que pasar por la ley de Moisés. Tenía que guardar todo lo de la ley, y una de las cosas que tenían que hacer era circuncidarse, porque si no se circuncidaban, entonces estaban fritos. Y entonces aquí el apóstol Pablo y Bernabéz tuvieron una discusión, y eso es lo que dice el versículo 2. Vean lo que dice. Como Pablo y Bernabéz, me estoy refiriendo a Hechos capítulo 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabéz tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabéz a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Que bueno cuando a alguien se le ocurre la solución del problema, aquí no vamos a hacer nada, vamos a discutir, vamos a crear una polémica, mejor vamos a ir a Jerusalén. Vayan a Jerusalén y allá Jerusalén va a decidir qué es lo que hay que hacer. Por eso que es importante tener una base de operaciones. Es muy importante, ¿por qué a algunas personas no les gusta depender de una organización? Les voy a decir por qué. Porque sucede que ellos quieren imponer sus propios caprichos. Si a ellos les provoca poner a la gente a orar, con la cabeza para abajo así y las patas para arriba, hay que aceptárselo porque son jefes. No tienen con quién consultar. No, a mí me manda Dios. Yo le obedezco es a Dios. Yo no me sujeto a hombres, dicen algunos. Esto, Pablo y Bernabé, con el grupo de ancianos, las personas que más o menos habían ventilado el asunto, dijeron, no, es mejor pasar a Jerusalén y averiguar allá la realidad. Vamos a ver, ellos son los que tienen la palabra para nosotros. Qué bueno, hermano, es tener donde recurrir. Nosotros en la obra luz del mundo, aunque tenemos jefes de zona, tenemos jefes de bloque intercontinental, tenemos jefes de bloque, tenemos jefes de misiones, tenemos tanto, pero nosotros siempre tenemos una base de operaciones. que cualquier confusión, cualquier cosa que un jefes de zona no pueda atender, o sea, se le escape de su mano, entonces para eso hay una dirección nacional. La dirección nacional, ¿qué tienen que hacer? Vámonos a la dirección nacional, que allá no van a aclarar este problema. Ah, pero si trabajamos aislados, los problemas en vez de eliminarse, lo que hace es aumentarse. Entonces aquí dice que, después de una polémica, una discusión que tuvieron entre ellos, ¿por qué? Porque uno decía que había que pasarle la tijera, y Pablo y Bernabé les decía que no, que eso no había necesidad de esa broma, que ellos eran gentiles. Los otros decían, no, es que para que se, tienen que pasar a ser judíos primero, tienen que someterse a la ley de Moisés, y circuncidarse, si no, no pueden, no pueden. Y ahí estaban en esa discusión, y dice la Biblia, que se fueron a los apóstoles allá, a la base de operaciones, a Jerusalén, subieron a Jerusalén, para buscar la solución. Hoy día, pues nosotros no vamos allá a Jerusalén, vamos dos veces al año, cuando se puede, y los que pueden. hermanos queridos, pero hoy tenemos aquí, la obra de la luz del mundo, tiene una Jerusalén, que es Guanare, de aquí de Guanare salió la obra, aquí está la dirección internacional, nuestro hermano, el doctor Jaime Puerta, está aquí en Guanare, está la dirección nacional, está aquí, la jefatura de bloque intercontinental, está en España, tenemos nuestra base, donde recurrir, en caso de cualquier confusión, a mí me llegan cosas, a veces que me, que me, me pongo así, tambaleo un poco, y entonces yo le escribo, el hermano Puerta, el hermano Puerta, mire, pasa esto y esto y esto, ¿qué me dice usted? Y el hermano Puerta, inmediatamente me contesta, hay que hacer esto, ay, yo descanso, gloria a Dios, ay, pero cuando uno no tiene a quien recurrir, hermano, eso sí es malo, eso sí es malo, y cuántas veces se mete las patas, porque no hay a quien consultar, pero nosotros tenemos esa bendición, que tenemos a quien consultar, un jefe de misión, consulta con su jefe de zona, le pregunta, hermano, ¿será que yo estoy haciendo bien? ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, hermano? Dígame, corríjame, el jefe de zona, tiene un, tiene también un supervisor de zona, lo que llaman el chequeador, llame a su supervisor de zona, y dígale, hermano, yo no sé si lo estoy haciendo bien, pero, dígame usted, ¿qué puedo hacer? Si el, si el chequeador de los jefes de zona, no da la solución, entonces, vamos a la dirección nacional, si la dirección nacional, no tiene la solución, nos vamos a la dirección internacional, y el director internacional, entonces le ora a Dios, Dios mío, ayúdanos, ni el jefe de misión pudo solucionar, ni el jefe de zona tampoco, el chequeador de los zonas tampoco pudo, el director tampoco pudo, el director internacional está un poco así, medio, medio, señor, ayúdame, que bueno es, siempre tener a donde recurrir, y debemos estar sujetos, hay personas que no les gusta estar sujetos a nadie, a nadie, porque quieren andar rueda libre, yo monto mi iglesia, y en mi iglesia hago lo que a mí me da la gana, porque a mí me manda Dios, no seas tonto, eso no funciona, porque el día que tú cometas un error, ¿quién te va a juzgar? y eso es lo que le gusta a la gente, el día que llegue y traiciona a tu mujer, como estás atornillado ahí, ¿quién te va a sacar? nadie te saca, porque estás atornillado, no tienes alguien que te diga, chico lo que estás haciendo es malo, lo que hizo David, David pecó, David pecó, no había un jefe de bloque, no había un jefe de zona, no había un director internacional, pero había un profeta, y el profeta le llegó y se lo dijo en la cara, alguien tiene que corregirnos, porque si no, metemos las patas, y al final, terminamos en el infierno, hay que estar sujetos, seguimos aquí, y dice aquí la Biblia, ellos pues, habiendo sido encaminados, por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, llevaban buenas noticias, mientras que aquellos causaban división, causaban problemas, Pablo y Bernabé, iban llevando buenas nuevas, que es el trabajo que hacemos aquí, en los matutinos, llevando buenas nuevas de salvación, y dice aquí, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles, y los ancianos, y refirieron todas las cosas, que Dios había hecho con ellos, que bueno, traían buenas nuevas, traían alegría, mientras que aquellos, lo que causaban era estrago, conviértase usted, hermano, hermana, predicador, evangelista, pastor, conviértase usted, en una persona que lleva bendición, no lleve basura, no carguen el bolso, un poco de raíces escondidas, raíces de amargura, carguen su corazón, la palabra del Señor, y compártala, cuéntela a la gente, cuán grandes cosas, el Señor ha hecho contigo, conmigo, y con todos, que Dios nos ayude, para ser siempre, mensajeros del bien, que Dios te bendiga, amén, y el... Así es, que importante es que usted y yo, seamos mensajeros del bien, que llevemos un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad, no una discusión, no señor, y entonces, aquí me parece interesante, como termina el versículo 4, y refirieron todas las cosas, que Dios había hecho con ellos, no empezaron a decir, mira que ellos pelearon conmigo, que Él hizo esto, que no, quizás, me imagino que sí, le dijeron lo que habían hecho, la discusión que habían tenido, pero lo primero que hicieron, fue hablar de las maravillas, que Dios había hecho, pero mire lo que dice el versículo 5, pero algunos de las sectas, de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden, la ley de Moisés, oye, pero, ellos están hablando, de una bendición, y estos están hablando, de unas leyes, es decir, hay que tener mucho cuidado, ubicarnos en el tiempo, y en el espacio, dice, pues, se levantan, algunos de las sectas, los fariseos, que habían creído, es decir, ya habían tenido, ya tenían a Cristo, en su corazón, ya habían recibido a Cristo, ya tenían conocimiento, de la palabra de Dios, y ellos dijeron, es necesario circuncidarlos, y mandarle que guarden, la ley de Moisés, pero acá estaban hablando, de los gentiles, no estaban hablando, de los judíos, claro, se recomienda, que es, algo higiénico, el circuncidarle, y los judíos, tienen que hacer, este, este, este ritual, de circuncidarse, pero no era obligatorio, para los, no era obligatorio, para los gentiles, pero estos fariseos, dijeron, no, hay que mandarlos a circuncidar, para que de verdad, sean cristianos, miren lo que dice, el versículo 16, el versículo 6, y se reunieron los apóstoles, y los ancianos, para conocer, de este asunto, es decir, hicieron una reunión, para discutir, para pensar, para ver, qué solución había, lo que decían, tanto, los apóstoles, Pablo y Bernabé, como los fariseos, y lo que dice, el versículo 7, y después, de mucha discusión, Pedro se levantó, y les dijo, varones hermanos, vosotros, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió, que los gentiles, oyesen por mi boca, la palabra del evangelio, Pedro se tuvo que levantar, porque viendo que había, esa disyuntiva, entre uno y el otro, Pedro dijo, pero es que ya va, un momentico, recuerden que yo fui, de parte de Dios, el enviado, a llevar palabra, a los gentiles, y a mí Dios, me mostró una visión, diciéndome, si nos vamos al capítulo 10, de ese mismo libro de hechos, en su versículo, desde el versículo 1, en adelante, pero el versículo 13, el 15 dice, volvió la voz a él, la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, Dios le había mostrado, a Pedro, una visión, en donde le mostró, que tenía que matar carne, que tenía que matar, el Pedro le dijo, que no comía carne, una discusión, que Pedro tuvo allí, con el Señor, y el Señor le tuvo que decir, nos llame en tu inmundo, lo que yo he limpiado, entonces Pedro, les está recordando esto, que ellos no eran necesarios, que si de verdad conocían a Cristo, en su corazón, que como gentiles, no era necesario, que se circuncidase, que no era obligatorio, para ellos, nosotros como cristianos, no podemos estar obligando, a como la iglesia, como conservadora, que somos, hay varias denominaciones, nosotros no podemos, llevar nuestra doctrina, a las otras denominaciones, ellos tienen su manera, de trabajar, y nosotros la nuestra, no podemos obligarlo, lo que si podemos hacer, es predicar de Cristo, hablar de Cristo, que es lo mejor, que cada uno de nosotros, podemos hacer, porque Cristo, si transforma la mente, transforma los corazones, entonces Pedro se levantó, Pedro se levantó, y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios, escogió, que los gentiles, oyesen por mi boca, la palabra del evangelio, y creyese, en lo primordial, usted y yo, no hablemos de doctrina, no hablemos de ningún dogma, solo hablemos de Cristo, y usted verá, que vamos a obtener, un mejor resultado, entonces, eso es lo que debe estar, en nuestros labios, vamos a ver, en el desarrollo del capítulo, fue lo que pasó, porque es que, no podemos estar hablando, imponiendo, nuestro punto de vista, solamente hablar de Cristo, y veremos, que Dios, si transforma, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde. Que tremenda, tremenda la enseñanza de hoy, hablando, de unos hombres, que querían imponer, unas leyes, sobre los creyentes gentiles, la ley de Moisés, comprendía, en tres aspectos, uno de ellos, era la ley, leyes rituales, y la otra, las leyes morales, uno de los aspectos, que quiero, compartir con ustedes, en esta mañana, fíjense que, el problema no está, en las leyes morales, sino en las rituales, ellos querían, que los creyentes, gentiles, se circuncidaran, para que entonces, guardaran toda la ley, o sea que, antes de ser salvo, antes de ser cristiano, y ser salvo, primero tenían que ser judíos, primero tenían que, circuncidarse, y Dios mío, que tremendo, es cuando el hombre, se desboca, tanto por las leyes rituales, porque quiere, que todo, lo que las personas, están haciendo, diferente a lo que él hace, está mal, y que solamente, lo que él hace, es lo que le agrada, a Dios, tremendo lo que le pasó, a un hombre, muy extremista, el hombre llegó, a una iglesia, en uno de esos lugares fríos, a predicar, y se dio cuenta, que todos estaban orando, con una almohadita, en las rodillas, y el hombre, se enojó bastante, no señor, reprenda al diablo, que comodidad es esta, chicos, como es que la gente, va a estar orando, con unas almohaditas, en las rodillas, ya yo les voy a enseñar, como es que se ora, muchachos, cuando le pegó la rodilla, al suelo, que sintió ese frío, ahí si miró para los lados, oye, ¿no hay una almohadita por ahí? Para que me pasen a mí también, porque él quería, que todo el mundo, pegara la rodilla al piso, pero se dio cuenta, que de verdad, cuando el frío, penetra esas rodillas, muchachos, le peguen esas hincadas, a la gente, que tienen que buscar, las almohaditas, no, que yo ayuno, todos los días, y para que la gente, sea salvo, tienen que ayunar, todos los días también, yo vigilo, cuatro veces a la semana, para que la gente, sea salvo, tienes que vigilar, cuatro veces a la semana, ok, eso es lo que tú haces, para buscar a Dios, para que, para santificarte a Dios, pero no, por eso tienes que imponerlo, como una ley, a otras personas, y es lo que estaban hablando, estos apóstoles, nosotros como judíos, nos circuncidan al octavo día, es un niño, no sabe que lo están circuncidando, una persona ya adulta, que le diga, mira, tú para ser salvo, tienes que circuncidarte, por menos un caballero, Dios mío, ¿cómo hará ese hombre? eso lo pone pensativo, algunos los pone tristes, algunos se asustan, y dicen, no, yo mejor me quedo como esto, es muy duro para ser salvo, es muy duro, en estos días, estaba viendo por internet, un video de, viendo cómo es que se circuncida, una circuncisión en vivo, en vivo, o sea, que lo estaban grabando, en el momento de la circuncisión, y lo pusieron en el internet, Dios mío, eso me dio un dolor de barriga, cuando vi como, ay, no, yo dije, que va caballero, esto no va conmigo, y entonces, como yo estaba ahí, después llamé al suegro, la suegra, vengan a ver cómo se circuncida esta broma, y los puse, miren esa broma, y el suegro, ay Dios, que dolor, no, 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 y veíamos la broma, no, 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 eso es para los judíos, y al octavo día de nacido, Abraham tuvo que tener, una decisión bien clara, al seguir a Dios, y al decir, bueno, ahora no vamos a circuncidar todito, esa es la fe que le fue contada, a Abraham, que el hombre actuó, y después se le dio por pacto, la circuncisión, este tema de la circuncisión, mi hermano, es muy amplio, y la verdad es que, estos apóstoles entendieron, que para los gentiles, en el verso 7, que me corresponde, en el verso 8, que me corresponde, dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, fíjense, el apóstol está hablando, a ellos también les dio el Espíritu Santo, igual que a nosotros, nosotros ya estamos circuncidados, nosotros ya, en parte guardamos la ley, de Moisés, y el Espíritu Santo vino sobre nosotros, al igual que a ellos, a ellos, igual que a nosotros, o sea, no está haciendo diferencia, entre el uno y el otro, dice el 9, y ninguna diferencia hizo, entre nosotros y ellos, purificando por la fe, sus corazones, de qué le sirve a una persona, está circuncidado, guardar las leyes rituales de Moisés, guardar el sábado, abstenerse de comer sangre, o abstenerse de comer ciertos tipos de animales, por lo menos el pescado, que no tenga escama, de qué le vale guardarse, de estas leyes rituales de Moisés, si en su corazón hay maldad, si en su corazón hay odio, si en su corazón tiene raíz de amargura, de nada le sirve, Dios mío, guardar todas estas leyes rituales, de nada le sirve, porque en su corazón, que es donde debería estar purificado, que de allí es donde debería salir bondad, amor, fe, pureza, si eso está contaminado, de nada le sirve, usted puede estar bien limpiecito por fuera, pero si por dentro está sucio, no está haciendo nada, usted agarra un vaso, y lo ve por allá bien bonito, está bien limpiecito, bueno, ahí voy a echarle agua para beber, y cuando usted ve por dentro del vaso, Dios mío, lo que hay es chiripa, cucaracha, grillo, usted no va a echar agua ahí para beber, y si la llega a echar, y se llega a dar cuenta, que hay un poco de animales ahí, usted bota esa agua, porque usted quiere limpio por fuera y por dentro, usted no solamente lo quiere limpio por una sola parte, y es lo que el Señor Jesucristo hace, y es lo que está diciendo el apóstol, de que te sirve tener la ley, si no te puede salvar, no puede salvarnos la ley, sin embargo, el Espíritu Santo cayó sobre nosotros, también cayó sobre ellos, y ha purificado sus corazones, los ha purificado, los ha limpiado, de afuera hacia adentro, dice el verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la servidia de los discípulos, un yugo, que ni nuestros padres, ni nosotros, hemos podido llevar? Ellos tenían la ley, la ley es buena en su totalidad, perfecta, sin embargo, el apóstol entendía, que esa ley, no alcanzaba, para hacerlos a ellos salvos, ni nuestros padres, ni nosotros, hemos podido, llevar la ley, siempre, se equivocaban, en uno, o en otro lado, incluso, cuando nosotros, leemos las sagradas escrituras, en el libro de Romano, nos damos cuenta, que la ley, no fue prácticamente, para salvarlos a ellos, sino, para que ellos, se inclinaran, hacia entre la ley, y se dieran cuenta, que eran imperfectos, y buscaran al Dios, todo poderoso, que ese, si es perfecto, y los podía ayudar, a una vida santa, y como es que Dios, lo iba a ayudar a ellos, entonces, a una vida santa, a través del Mesías, a través de Jesús, el que ellos mismos, crucificaron, en la cruz del Calvario, ahora nosotros, como gentiles, entendemos, que la ley, es buena en su totalidad, mantiene el orden, sin embargo, no nos va a salvar, aquí, quien nos salve, Jesús de Nazaret, y ese es a quien, tenemos que buscar, porque por su gracia, nosotros, somos salvos, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde. Gloria al Señor, muy buenos días, Dios nos bendiga, a todos, Gloria al Señor, el verso 11 y 12 dice, antes creemos, que por la gracia, del Señor, Jesús, seremos salvos, y de igual, de igual modo, que ellos, entonces, toda la multitud, cayó, y oyeron, a Bernabé, y a Pablo, que contaban, cuán grandes señales, y maravillas, había hecho Dios, por medio de ellos, entre los gentiles, Gloria al Señor, bien, estamos viendo, como en esta enseñanza, estamos viendo, a unos fariseos, que aunque estaban, dentro del pueblo de Dios, estaban, entre aquellos, gentiles, que estaban recibiendo, que acaban de recibir, al Señor en su corazón, que habían sido convertidos, y los apóstoles, ellos estaban, entre el pueblo de Dios, más, sin embargo, aunque ellos, dicen, que habían creído, querían continuar, como se dice, viviendo, la vida pasada, viviendo, conforme, aquellas leyes, y costumbres, las cuales, ellos mismos, no habían podido, llevar, en su vida, no habían podido, cumplir, ellos pensaban, que porque cumplían, con la circuncisión, según, Abraham, entonces, ellos pensaban, que de esa manera, agradaban a Dios, y aquí, estaban haciendo, oposición, a estos hombres de Dios, que estaban hablando, acerca de la gracia, del Señor Jesucristo, que estaban contando, a la multitud, cuán grandes cosas, Dios había hecho, con ellos, estaban haciendo, oposición, tu querido hermano, que está dentro, de la iglesia, en esta mañana, te damos un consejo, te damos un consejo, y es que, nunca te vuelvas, un opositor, a la palabra de Dios, nunca te vuelvas, un opositor, a las enseñanzas, que tu pastor, está llevando, dentro de la iglesia, siempre y cuando, va conforme, a la escritura, no te vuelvas, un opositor, no te vuelvas, un religioso, porque ser religioso, no te va a hacer salvo, lo que nos va a hacer salvo, es, obedecer, cumplir, la palabra de Dios, aquí vemos, que estos hombres, discutían, con Bernabé, y con Pablo, acerca de estas cosas, porque ellos querían, que estos gentiles, procedieran a ser, circuncidados, pero Pablo, y Bernabé, no estaban enseñando eso, ellos estaban enseñando, era acerca del nuevo pacto, que se había abierto, por medio, del sacrificio, del Señor Jesús, que era por medio, de la sangre, era el nuevo pacto, por medio, de esa sangre derramada, es que, Pablo y Bernabé, estaban enseñando, que por medio, de esa sangre, todos podemos ser salvos, porque la sangre de Jesucristo, nos limpia, de todo pecado, y esto era, lo que ellos enseñaban, porque estaban enseñando, el Evangelio de Cristo, no conforme a la ley, porque era un yugo, el cual, jamás podían llevar, porque ni estos fariseos, habían podido llevar, porque mientras Jesús, caminaba y predicaba, ellos procuraban matarle, y la ley, decía, que no podían matar, entonces, este, por esa razón, este, la gente, cuando estos hombres, se levantaron, para oponerse, a lo que predicaba, Pablo y Bernabé, este, se levantó, este hombre, este, hablando, conforme, al Espíritu Santo, y le decía, y le decía, antes creemos, que por la gracia, del Señor Jesús, seremos salvos, de igual modo, que ellos, tu querido amigo, que estás escuchando, tu querido amigo, que me estás oyendo, en esta mañana, déjame decirte, que es por la gracia, de Jesucristo, que nosotros, somos salvos, así que, cuando el hombre de Dios, habló, se levantó, y habló, dice que todos callaron, porque cuando el Espíritu Santo, habla, no hay quien se oponga, a la voluntad, y a la palabra del Señor, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde. Y el Señor bendiga, a todas esas audiencias, que nos escuchen, que nos ve, por medio de los medios, de comunicación, estamos estudiando acá, el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 13 y 14, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo, varones, hermanos, oídme, Simón ha contado, como Dios visitó, por primera vez, a los gentiles, para tomar de ellos, para su nombre, vemos, mi hermano, que cuando, la iglesia está creciendo, y se está haciendo la obra de Dios, en el Espíritu Santo, siempre Satanás, el enemigo, va a utilizar personas, que incluso, estén dentro de la iglesia, porque la Biblia dice, allá en Romanos, capítulo 8, versículo 5, que los que son de la carne, piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, y vemos que muchas veces, hermanos, se levantan personas, que no se siguen a nadie, personas que no obedecen, a sus pastores, personas que van por allí, predicando, procesando al Señor Jesucristo, y lo que hacen, es confundir a las personas, ¿por qué? Porque simplemente, no se sujetan, no son personas, que son espirituales, entonces, procesan al Señor Jesucristo, pero le busca poner, al amigo, al vecino, le gusta, ponerle otra cosa más, no, tú tienes que, dar cierta cantidad, por ejemplo, tú tienes que dar, cierta cantidad de dinero, porque si no, tú no te vas a salvar, tú tienes que, pagar un indolto, tú tienes que pagar, cierta cantidad de dinero, mensualmente, por ejemplo, más allá de, más allá de tu capacidad de física, tú tienes que entregarme, todo tu, todo el dinero, que tú ganas, para que tú puedas ser salvo, entonces, entonces vemos que, se mueve ese tipo de personas, por medio de la, de la iglesia, entonces, Pedro, Pablo, siendo un hombre del Señor, con visión, dijo, o sea, se dio cuenta que no le iba a dar a esta gente, por ningún lado, como Pablo representa el evangelista, o sea, el hombre que está haciendo el trabajo afuera, bueno, vamos ahora a consultar con el pastor de la iglesia, con el apóstol Pedro, el hombre, el hombre de visión, entonces, van allá y consultan con el pastor, de la iglesia, y se levantan, y hay una murmuración, con mi fe, entonces tiene que levantarse, el hombre de Dios, a corregir lo que esté mal por allí, entonces, vemos que muchas veces, las cosas, cuando no las podamos resolver en la iglesia, vayamos al pastor, que de seguro Dios le ha dado visión, le ha dado sabiduría, para estar allí, y él va a ser el que dé la solución para eso, entonces, Pedro se levantó, habló acerca de eso, habló que el Señor, lo eligió a él, en el principio fue así, el Señor eligió al apóstol Pedro, para predicar a los gentiles, pero bueno, ellos se quedaron allí en Jerusalén, pero la cosa es que, bueno, a la hora de Dios, Dios levantó a un hombre, que hiciera el trabajo afuera, entonces, vemos acá, que ellos reconocen el trabajo del apóstol Pedro, e incluso dicen que también hay un trabajo con los gentiles, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Jacobo que era tomado como un anciano de la iglesia, como otro hombre, también que conocía, de repente como un diácono, una persona de experiencia, cuando ellos callaron, dijo, Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar por ellos pueblo para su nombre, pero yo le hice algo muy claro, oídme, hay personas que no quieren oír a nadie, hay personas que quieren ir atropellando a la iglesia, y no hermano, nosotros debemos sujetarnos, la Biblia dice, hay una bendición en la obediencia, y para las consecuencias de la obediencia, son incluso, más extensas que la misma, la misma bendición desde la obediencia, que te digo yo hoy amigo, hermano que me escucha, sujeta de tu pastor, sea obediente, y vive según el espíritu, no según la carne, que el Señor te bendiga. Vamos a la conclusión de este día, ubíquese en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 24, ya que la conclusión se encuentra en los versículos 12 y 13, ya está preparado el director nacional, nuestro hermano Juan Rafael Luquez, para exponer la palabra de Dios, la lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores, adelante hermana Arangeli. Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito, para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Señor, te doy gracias por esta palabra, ahora que vamos a escudriñar la tercera lección de este día. Glorifica tu nombre, mi Dios, en los labios del pastor Juan Luquez, te damos la gloria, te damos la honra, amén y amén. Amén. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Ok, vamos a la palabra de inmediato. Sí, Señor, estamos ubicados en el libro de Éxodo, capítulo 24, Éxodo, capítulo 24, aquí tenemos algo muy importante, es que los ancianos, los ancianos, el título de esta parte de la Biblia, dice, Moisés y los ancianos en el monte Sinaí, el monte Sinaí, ahí estaba amontonado Moisés, con todos los ancianos, yo estuve ahí, al pie del monte Sinaí, arriba, está, está el lugar donde Jehová le entregó las tablas de la ley a Moisés, y abajo, fue donde el pueblo estaba, bueno, ese monte tembló, ese monte, de verdad sintió la presencia del Todopoderoso. Ok, aquí tenemos, en nuestro caso, pues tenemos el versículo 12 y el versículo 13, que dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿cómo le dijo? Sube a mí al monte, así le dijo Dios a Moisés, ¿por qué? Aquí dice, y espera allá, claro, porque sucede de que Moisés, ese cerro, esa montaña, cuando digo montaña es cerro, no es árbol, eso es pelado, piedra, él tenía que subir, y eso, si a nosotros nos cuesta subir allá, por lo menos unas seis horas, subiendo, por unos escaloncitos, que más o menos hay donde poner los pies, ¿cómo le tocaría a don Moisés, subir ahí, que no había nada de eso? ¿Cómo le tocaría a Moisés, aruñar ese cerro, para poder subir, donde Jehová lo esperaba? Oiga esto, y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, cuando Dios, le dice a Moisés eso, siempre Dios no llama a nadie, para por llamarlo, bueno, para que se entretenga, no, Dios tiene un propósito, tiene un motivo, porque nos llama, y a Moisés, en ese caso, lo está llamando, le dice, sube, espera allá, y dice, y te daré, tablas de piedra, le prometió, una cosa, ya nosotros, pues no subimos, allá al monte, hablando físicamente, a recibir la tabla, porque ahora, tenemos la bendición, que tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, por lo tanto, no necesitamos encumbrarnos, allá, para poder, para poder entender, lo que Dios quiere hablarnos, sino que ahora, nosotros, sencillamente, subimos al monte, pero como subimos, en oración, en oración, subimos al Señor, en ayuno, en búsqueda, y ahí el Señor, habla a través de su palabra, para cualquier persona, a Moisés, le costó mucho, mucho, subir a ese monte, le costó sacrificio subir, él subió, hoy día, usted y a mí, se nos hace tan fácil, subir a los matutinos, porque aquí, lo que se da, es la palabra, Jehová llamó a Moisés, que subiera, porque tenía que darle las tablas, ¿qué tablas? las tablas de la ley, los diez mandamientos, lo que nosotros conocemos, los diez mandamientos, leyes morales, leyes, este, espirituales, en el sentido de que, se hablaba mucho, como las personas, tenían que vivir, en ese tiempo, o sea, eran leyes bien claras, para ese tiempo, y Jehová le prometió, sube, que allá yo te voy, a entregar, las tablas, unas tablas de piedra, te da tablas de piedra, y la ley, y mandamientos, que he escrito, para enseñarles, siempre Dios preocupado, para que el hombre, no solamente en aquel tiempo, hoy día también, preocupado, de que nosotros, nos sepamos conducir, porque es el desorden, que hay en el mundo entero, se dirán, no, en mi país, más que en otro lado, en todo el mundo, hay desorden, espiritual, moral, este, digamos, en todos los sentidos, hay desorden, ¿por qué? porque la gente, no ha tomado, lo que dice la palabra, el fundamento, está en la palabra, pero la gente, la rechaza, a un país, que se llaman cristianos, tienen a Dios, por allá, un rincón, algunos han inventado, un muñequito, y lo meten en las gobernaciones, lo meten en los palacios presidenciales, cuando yo estuve en el África, en Guinea Ecuatorial, me dijeron, no, el presidente de aquí, tiene un altar, dentro del palacio, para invocar los demonios, y que de noche, que se levanta, con unos chaparros, a sacarle los espíritus, a los compañeros de él, a los del gabinete, para sacarle los demonios, hermano, pero, y si usted se pone a observar, a Guinea Ecuatorial, hermano, eso da, lástima, decimos nosotros aquí, pena, dice en otra parte, eso es, eso es una miseria, tremenda, tremenda, pero, y bueno, y esos espíritus, no han hecho nada, entonces, ¿qué pasa? que han recurrido, a otras cosas, aquí Jehová, está dando claro, le está diciendo claro a Moisés, sube, yo te voy a entregar las tablas, para que, por esas tablas, por esa ley, se van a conducir, y no van a tener ningún problema, ahora, dice, que es escrito, para enseñarle, el pueblo necesita la enseñanza, gracias a Dios, por los matutinos, que todos los días, todos los días, se está enseñando la palabra, todos los días, se está enseñando sabiduría, aquí en este lugar, se está enseñando, lo que Dios, quiere y demanda, de nosotros, que algunos, la reciben, otros no la reciben, eso es normal, pero esperamos, que usted, amigo, amiga, entienda, que esto lo hacemos nosotros, por su bien, por su bien, no es que nosotros ganamos, por cada persona, que nos oye, entonces nosotros ganamos un sueldo, no, ni por toda persona, que se convierta, el evangelio, nos pagan a nosotros algo, bueno, ya el hermano Juan Luque, se ganó al éster, así que tienen que darme 100 dólares, no, no hermano, aquí no ganamos nada, la bendición de Dios, de enseñarle a ustedes, cómo conducirse, cuando hablamos aquí, la palabra, en contra de los divorcios, en contra de ese problema, que hay en pareja, es porque a nosotros, nos duele, nos duele ver, cómo se desborona, la sociedad, cómo se desborona, los matrimonios, las parejas, ahora con la manía, de casar, hombre con hombre, y mujer con mujer, eso, es inmoralidad, eso es inmoralidad, que algunos, pueden decir otra cosa, pero la Biblia dice, que eso es inmoralidad, es maldición, quiere decir, que aunque hace tanto tiempo, que Jehová se preocupó, en darnos, las tablas de la ley, en darnos la palabra, hoy escrita, que la tenemos continuamente, con nosotros, porque él sabe, todas las cosas, y él sabía, a dónde íbamos a llegar nosotros, con el desorden espiritual, que hay, entonces, que es lo que quiere el diablo, el diablo lo que quiere, que usted, amigo, amiga, sigue ese camino, de perdición, y es lamentable, lleva un mal, un mal camino, cuando, la gente, están luchando ahorita, para legalizar, hombre con hombre, mujer con mujer, eso lo prohíbe la Biblia, eso lo prohíbe la Biblia, bien claro, entonces, ¿por qué se hace? porque les hace falta, la enseñanza de Dios, han cerrado sus oídos, para no oír, y eso trae maldición, cuando los países, han declarado, esa cosa, como ley, de casar hombre con hombre, y mujer con mujer, fíjense lo que está sucediendo, llega, un terremoto, y acaba con medio país, y uno dice, pero, ¿por qué sucede eso? porque la gente, han dejado a Dios, y ahora quieren cambiar, lo que Dios estableció, que Dios cuide a Venezuela, y que Dios vele, de una manera especial, por los gobernantes, de aquí, que no se presten, para esa vagabundería, porque tenemos, bastante problema, y una maldición más, ¿cómo quedamos? Que el Señor, reprenda al diablo, pero, Jehová, le dio, la ley bien clara, a Moisés, para que el pueblo, sea enseñado, y eso es lo que hacemos aquí, enseñarles a ustedes, a que respeten a Dios, que se aparten del pecado, que esas cosas, que el diablo, les pone en la cabeza, que aprueben, eso viene del infierno, y que nosotros, tenemos que oponernos, tenemos que oponernos, dice el versículo 13, y se levantó Moisés, con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte, de Dios, ¿qué hizo Moisés? Moisés agarró a Josué, y a quien más, a su, y Moisés subió al monte, agarró a Moisés, su ayudante, y se lo llevó, obedientemente, eso es lo que Dios quiere con nosotros, que seamos obedientes, si Dios dice, que el adulterio es malo, no esté adulterando, ni la palabra, ni esté traicionando a su mujer, a su esposo, eso es del diablo, la fornicación, y es de delante del Señor, y cómo abunda eso, por eso que la gente hoy, cuando se le dice matrimonio, dice, no, no, eso ya pasó de moda, ahora es, vámonos, como si hubieran animalitos, como si el burro le dijera, al burro, vámonos por aquí, más derecho, eso es abominación, delante del Señor, y eso es lo que el diablo, está haciendo, en el mundo entero, que nosotros, nos desviemos, más de la palabra, gracias a Dios, por Jesucristo, que nosotros, andamos en el camino, nos hemos apartado, de esa maldición, y que estamos felices, de servir, a un Dios maravilloso, así que, a usted le invito, que suba, suba la presencia de Dios, suba los matutinos, váyase a la escuela dominical, váyase a la vigilia, conjunta, y verá usted, que la bendición de Dios, le va a acompañar, hoy, mañana, y siempre, amén, que Dios me lo bendiga, amén, y amén, y eh, 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 gloria a Dios, 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 me corresponde 24, éxodo 24, versículo 7, y dice así, y tomó el libro del pacto, y le, y lo leyó, al oído, a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas, que Jehová ha dicho, y obedeceremos, vemos, vemos que después de que Moisés, sube al monte de Sinaí, y recibe las ordenanzas, y recibe, lo que Jehová Dios, le dijo a Moisés, él bajó al pueblo, a decirle, todo lo que Dios, le había dicho, todo lo que Dios, le había decretado, todo lo que Dios, le había ordenado, a Moisés, o Moisés fue obediente, bajó al pueblo, dijo al pueblo, lo que Dios, le había hablado, de esa misma manera, nosotros, como servidores de Dios, como predicadores, de la palabra del Señor, debemos de decirle, al pueblo, conforme Dios, nos dice, que hagamos, de acuerdo a la palabra, como está escrita, pero muchas veces, nosotros no damos, como está escrita, es porque no escudriñamos, la palabra del Señor, en esta mañana, Dios nos hace un hincapié, a que escudriñemos, la palabra, de nuestro Padre Celestial, para así darle al pueblo, y entender, y decirle al pueblo, de qué manera, nosotros debemos de vivir, honesta, y piadosamente, delante de nuestro Dios, muchas veces, nosotros nos justificamos, nosotros mismos, como dice en el libro, de Lucas, 16, 15, dice, y vosotros justificáis, a vosotros mismos, y lo que delante del Señor, tenemos como sublime, es abominable, delante de Dios, muchas veces, no nos conducimos, bien delante, de la presencia del Señor, santo y piadosamente, delante de la presencia, del Señor, porque no escudriñamos, la palabra de Dios, no estudiamos, no recibimos la doctrina, no obedecemos, a lo que Dios nos ordena, a través de la palabra, ahorita, actualmente, tenemos la palabra, ese es el manual, ese es el patrón, nosotros debemos, dejarnos dirigir, por la palabra del Señor, la Biblia dice, que de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es todas las cosas, viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, como aprendemos esto, escudriñando la palabra, como nos damos cuenta, que estamos caminando, desordenadamente, porque no hemos, no hemos leído, la palabra, cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta, que nuestros caminos, estaban desordenados, delante del Señor, la Biblia dice, que nosotros no justificamos, nosotros mismos, pero lo que nosotros, nuevamente vuelvo y digo, lo que tenemos nosotros, como bien delante de Dios, es abominable, porque no nos damos cuenta, que es abominable, o no nos damos cuenta, que es abominable, porque no escudriñamos, la Biblia, Dios nos manda, que escudriñemos, en este tiempo, la palabra, es el manual, que Dios nos deja, que Dios les bendiga, y Dios les guarde, amén, y, gloria a Dios, 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 el versículo 8 dice, entonces Moisés, tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo, aquí la sangre del pacto, que Jehová ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas, dice que Moisés, tomó la sangre, y la roció sobre el pueblo, qué importancia tenía la sangre, aquí en este pasaje, bueno, sencillamente, la sangre cumplía, un papel muy importante, y es, redimir al pueblo, del pecado, quitar el pecado, del pueblo, de las personas, que se estaban acercando a Dios, igualmente, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado, primera vez Juan 1.7 dice, que la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado, hay personas, que ignoran, que la sangre de Cristo, limpia, que la sangre de Cristo, purifica, que la sangre de Cristo, puede quitar pecados, e incluso, he conversado con personas, que dicen, no, es que eso no puede ser, porque la sangre, en lugar de limpiar, lo que hace es ensuciar, pero la sangre de Cristo, no ensucia, la sangre de Cristo, quita el pecado, del hombre, la sangre de Cristo, redime, a la persona, de su pecado, y lo hace una persona, limpia, y acta, delante del Señor, Jesucristo, cuando Jesús, compartió la cena, con sus discípulos, dijo, al momento de darles la copa, le dijo, Tomás, esta es, la sangre, de mi cuerpo, o sea, es la sangre, del nuevo pacto, la cual es derramada, por muchos, para remisión, de pecados, usted, y yo, todos, necesitamos, lavarnos, en la sangre de Cristo, venir a Cristo, y pedir perdón, por nuestros pecados, y dejar que esa sangre, preciosa, que fue derramada, en la cruz del Calvario, limpie nuestros pecados, digo, que limpie nuestros pecados, porque a diario, pecamos, con el pensamiento, con las palabras, pecamos, muchas veces, de muchas formas, y es necesario, venir cada día, al Señor, y decirle, Señor, límpiame con tu sangre, de todo pecado, purifica mi corazón, límpiame, para entrar, al trono, de la gracia, límpiame, purifícame, de todas mis maldades, usted, que aún no ha venido, a Jesucristo, tiene la oportunidad, de venir al Señor, y pedir perdón, por sus pecados, y estoy segura, que la sangre de Cristo, lo va a limpiar, de toda maldad, que Dios, le bendiga, Amén, y bien, gloria a Dios, 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 que el Señor, no continúe, ok, vamos entonces, a la oración, de arrepentimiento, vamos a arrepentirnos, ya de inmediato, antes que se arrepienta, ustedes no hacerlo, póngase la mano, en el corazón, recuerden, que el corazón, está en la parte izquierda, bueno, el mío, no, no es el de ustedes, pero, vamos a hacer la oración, vamos a cerrar nuestra vista, inclinamos nuestro rostro, y oramos al Señor, diga conmigo, Padre nuestro, que estás en los cielos, Dios mío, gracias, gracias, por esta oportunidad, por esta oportunidad, que me has dado, de oír tu palabra, de oír tu palabra, y entender, y entender, que soy un pecador, que soy un pecador, que necesito, que necesito, de la salvación, de la salvación, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, gracias, tú me has hablado, tú me has hablado, en este día, abro mi corazón, para recibirte, como mi salvador, como mi salvador, Señor Jesús, inscribe mi nombre, en el libro de la vida, y límpiame con tu sangre, se limpio, mi corazón, en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, te ruego, que me des la fuerza, para ser fiel, en medio de la prueba, de la lucha, de la lucha, dame fuerza, gracias, Señor Jesucristo, por haberme, librado, de ese infierno terrible, gracias, Señor, porque moriste, en la cruz del Calvario, por mis pecados, y en este momento, te recibo, como mi salvador, como mi sanador, como mi amigo, y de ahora en adelante, y de ahora en adelante, quiero ser tu hijo, que tú seas mi padre, para gloria de tu nombre, gracias, gracias, injértame, en la familia de Dios, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, amén y amén. y amén.